Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34 al 36. Amén. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Amén. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 21, versículo 34. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vina, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre celestial, Padre bendito en esta hora, te damos gracias, Señor amado, porque hemos sido ministrados por tu palabra, ahora, hemos adorado tu nombre. Señor amado, aleluya, ya estamos más que pagados por tu palabra, Señor, pero en esta tarde pedimos que tu presencia pueda manifestarse en esta hora, que tu palabra aún nos siga instruyendo, Dios mío. Usa mi vida, Señor, como ese canal en esta hora, un canal, Dios mío, de bendición para tu pueblo. Yo quiero escuchar tu voz, Señor amado. Sabemos que no somos nada, Señor amado, nos humillamos bajo tu poderosa mano, Dios mío, en esta hora, para que tú hables, Señor amado, para que rompas cadenas, Señor eterno, para que salen, Señor, las heridas del pasado en esta hora, Madre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, pedimos tu bendición, Dios amado, esa que viene del cielo, esa que viene de lo alto, Dios mío, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios para siempre, aleluya. Cristo vive, hermano, Cristo vive. Aleluya, y porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. Es una gran responsabilidad predicar su palabra, aleluya. Yo siempre, hermano, le digo, me pongo muy nervioso cuando predico la palabra, porque es estar delante de Dios, estar delante de su presencia, y estar delante de ustedes, mi hermano, que también tienen un gran testimonio que contar, mi hermano. Yo le digo, si aquí, si hubiera, si pasara cada uno a contar su testimonio de lo que Dios ha hecho, yo creo que estaríamos toda la noche, todo el día, hablando las maravillas, las cosas tremendas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, porque sé que cada uno de ustedes, nosotros tenemos un testimonio tremendo que contarle a este mundo, porque Dios nos ha librado, como se decía, no es que yo haya sido librado por mi inteligencia, mi sabiduría de muchos accidentes, es Dios el que nos libra, es Él el que nos ha librado de la muerte misma. Es por eso que estamos aquí hoy día, para agradecerle, para darle gracias, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Tenemos mucho, mi hermano, que agradecer a Dios. Mucho, mucho que agradecerle al Señor. Lucas, el médico amado, ¿verdad? Aleluya. Aquí en este texto, Jesús, mi hermano, está concluyendo su mensaje profético, al exhortar a sus seguidores a que no permitan que los absorban los placeres y cuidados del mundo, a tal grado que dejen de prepararse para su venida. Se ha estado hablando, hermano, de integridad, de justicia. Se ha estado hablando de esas cosas, hermano, porque tenemos que estar preparados para lo que se viene. Que es el arrebatamiento. Se ha estado hablando también en estos cultos que se han dado de la venida del Señor. Aleluya. Por eso yo, el Señor me guiaba a leer ese texto. De que tenemos que ser dignos, ser dignos de escapar. Ser dignos de escapar. O sea, no es cualquiera, hermano. Porque hoy día puede haber muchos cristianos. Pero no todos se van a ir con el Señor y es una gran realidad. Y yo espero irme con Él. Yo espero irme con el Señor. Porque sería triste que el Señor viniera y nos quedáramos. Sería triste, hermano. Por eso que aquí dice que tenemos que ser tenidos por dignos de escapar. Y estar preparados para su venida. Esas palabras son para todo el pueblo de Dios. Lo que el Señor estaba leyendo en un comienzo. De todas las épocas. Aleluya. No solo para los que vivirán. Aleluya. En los últimos días de la gran tribulación. Porque cuando Cristo venga. Aleluya. En el arrebatamiento. Si usted estudia. Dice que vienen siete años de gran tribulación. Y ahí hay un tema. Y no es mi tema en esta tarde. De hablar de la semana 70 del libro de Daniel. Aleluya. Que es una semana que Dios tiene para el pueblo de Israel. Aleluya. Recuerde que el reino de Dios se detuvo. Aleluya. Cuando Cristo vino, resucitó, se detuvo el reino. Y se abrió para los gentiles. Para el mundo. La salvación. La gracia de Dios. Pero cuando Cristo venga en el arrebatamiento. Comienza a funcionar de nuevo. Aleluya. Y son siete años, mi hermano, que van a venir. Aleluya. Y aquí en este texto. Es muy profético. El Señor habla de lo que va a acontecer en la gran tribulación. Pero también nos habla. Y nos advierta a nosotros. Los cristianos de esta época. Y de todas las épocas. Que nos cuidemos. Y nos preparemos. Para el arrebatamiento. Amén. Porque Cristo puede venir en cualquier momento. Algo inesperado. Así es. Aleluya. El requisito de fidelidad espiritual. Y anote bien esto, hermano. Fidelidad espiritual. Aleluya. Es decisivo en vista de la enseñanza de Jesús. De que Él volverá por los creyentes fieles. En un momento inesperado. Así es. Aleluya. En un momento inesperado. Sí. Cuando menos se lo espere, Cristo viene. Amén. Es por eso que es verdad lo que se decía anteriormente. Que no tenemos que ser solo cristianos de culto. Cristianos del día miércoles, del día domingo, del día viernes. Tenemos que ser cristianos todos los días. A cada hora, a cada instante, en donde vayamos. Así es. Porque el Señor no. Usted cada vez dice, no, espero que el Señor llegue cuando esté bien. No. Cuando esté por un culto, hay que venga el Señor. Ahora venga, Señor. Pero si Cristo viene cuando usted ande en la calle. Sí. ¿Ah? O cuando usted ande, no sé, en una recaída. Ay. Dios nos lo permite, hermano. Amén. Porque si uno puede venir en cualquier momento. O cuando estamos débiles. En cualquier momento, hermano. Así es. Es por eso que en este es un tiempo en el cual tenemos que estar bien preparados para su venida. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Se nos ha explicado aquí. Se nos ha enseñado. Sí. Se nos ha dado la integridad que tenemos que tener. Así es. Para enfrentar los problemas de este mundo actual. Así es. ¿Cómo tenemos que actuar en este mundo? ¿Cómo tiene que actuar el cristiano en este tiempo moderno? Amén. Tiempo de tecnología. Sí. Tiempo de abundancia para muchos. Donde antes no había todo lo que hoy día vemos. Así es. Pero hoy día este es otro tiempo que le ha tocado vivir al cristiano. Pero la palabra es la misma. Sí. Los valores cristianos no cambian. Así es. Porque dice el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Amén. Todo va a pasar un día. Todo va a pasar. Pero la palabra permanece para siempre. Amén. Es un fundamento inamovible. Aleluya. Por eso que los valores son inamovibles. Señor. Pueden pasar los gobernadores los tiempos. Pero la palabra y sus valores permanece para siempre. Amén. Es por eso que este tiempo hoy día quiere cambiar todo. Se le da cuenta el espíritu del anticristo de estos tiempos. Así es. Quiere cambiar los tiempos y la ley. Quiere cambiar la palabra. Quiere cambiar todo. Y ahí están chocando con la palabra. Sí. Porque este mundo se está dando vuelta al nuevo mundo mundial. A todos los que hoy día vemos. Todas las perversiones se están dando vuelta a este mundo. Pero están chocando con algo. Están chocando con la palabra. Amén. Sí. Dios. Aleluya. Señor. Porque hay mucho nombre, iglesias que dicen ser cristiana. Pero ya están dado vuelta. Ya ha venido la cobardía. Sí. Señor. Por eso escasea la palabra de Dios en las calles. La verdadera palabra de Dios. Amén. 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 Aleluya. Amén. 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 Pero como no se puede determinar el tiempo exacto de su venida. Los creyentes siempre debemos estar preparados. Amén. Para ser dignos. Sí. Amén. Dignos de escapar. Amén. De todas las cosas que vendrán sobre la tierra. Aleluya. Aleluya. El verso 36. Decía claramente. Se velad, juez, en todo tiempo. Amén. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie. Delante del Hijo del Hombre. Amén. Qué tremendas palabras, hermano. Amén. Saben que cuando uno lee el Evangelio tiene que leerlo con mucho cuidado. Como toda la palabra de Dios. Pero especialmente el Evangelio porque aquí Cristo, el Dios del Cielo, no está usando otro instrumento. Está hablando Él directamente. Amén. Aunque la palabra toda es inspirada por Dios. Pero aquí Jesús habla directamente. Amén. Son palabras directamente del Dios de los Cielos. Amén. Aleluya. Entonces es muy especial escuchar lo que el mismo Cristo está hablando. Amén. Que tenemos que estar y ser dignos. Sí, Señor. Yo meditaba mucho esta palabra, hermano. Ser dignos. Amén. Aquí en el verso 36 debemos guardarnos, ¿de qué? Del pecado. Y orar para que no, para no disminuir nuestro amor por Cristo. Así es. Porque cuando usted ora. Porque cuando usted ora, tiene comunicación con Dios. Aleluya. Una comunión con Dios. Como sabrán anteriormente, tenemos que estar unidos a Dios. Peleando con Dios. Algunos pelean con Dios. Pero lamentablemente, para mucho, Dios siempre va a ganar. Sí. No podemos pelear con Dios. Pero tenemos que estar ahí con Dios. A lo mejor, con dudas. Pero ir a este Dios. Señor, mira, tengo este problema. Señor, no puedo hacer esto. Señor, mire, me gusta esto. No puedo dejarlo. Pero hacerlo. Porque eso es valentía. Reconocer el pecado. Señor, me gusta esto. Mire, tengo una tendencia. No puedo dejar esto. No puedo dejarlo. Pero Dios, escucha. Porque hay muchos que nos acercan a Dios así. Y es una oración ya casi como hipócrita, hermano. Pero Dios no quiere una oración rutinaria, religiosa. Él quiere una comunicación con el Padre. Que le conversemos a Dios. Que le hablemos nuestros problemas. Nuestros pecados. Nuestra falta. A lo mejor nos va a costar lágrimas. Pero tenemos que ir ante Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí claramente el Señor sigue diciendo. Que tenemos que orar para que no perdamos el amor por Cristo. Para recibir fuerzas. Para perseverar en la fe y en la justicia de Jesucristo. Para así escapar. Muchos creen, mi hermano, que el medio de escape para los que se mantienen fielmente es el arrebatamiento. Así es. Porque usted va a escapar de qué. ¿De qué no va a ser escapado usted? ¿De dónde va a escapar? De lo que se viene. Sí. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Nos habla que Él va a probar a la tierra entera, al mundo entero lo va a probar. Pero sólo va a librar a los que guarden su palabra. Amén, amén. Es una promesa. Es una promesa, hermano. Que Dios nos va a librar. Pero ¿a quiénes? Siempre hay una demanda. Y ahí es donde no nos gusta. Nos gusta irnos al arrebatamiento. Y me gustaría irme en el arrebatamiento. Pero hay requisito. Sí. Así es. Hay requisito. Sí. Ahí dice el Señor el que guarde la palabra de mi paciencia. Amén. Acá el Señor decía el que es digno. Así es. Aleluya. Y ser digno, mi hermano, en merecer algo. Y yo le pregunto, yo me pregunto, ¿soy merecedor de lo que Dios me ha dado? Porque ser digno en merecer algo es un galardón que nosotros merecemos. Pero yo no merezco nada. Entonces, ¿por qué el Señor dice el que es digno va a escapar? Pero hay uno digno. En el libro de Apocalipsis dice que uno solo digno de abrir los sellos. El Cordero de Dios. El que fue inmolado desde antes en la fundación del mundo. Él es el único digno de merecer la gloria, de merecer la honra, la alabanza, la adoración. Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, Señor de señores, es el único digno. Nosotros no merecemos nada. Entonces, ¿por qué vamos a ser dignos? Porque Él nos ha dignificado. Lo que Dios ha hecho es grande, mi hermano. Porque siendo nosotros no dignos, no dignos de nada, no merecedor de la gloria, de la honra, no merecedor de nada, Él nos ha dado el cielo. Siendo no merecedor, mi hermano, de la misericordia, de la gracia, del perdón, de ser arrebatado, Él nos ha dado todo. En la cruz del Calvario, no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también nos va a llevar a la gloria eterna, nos va a llevar con el Padre. Eso es lo digno. Siendo no dignos. Porque yo no era digno, hermano. Porque yo no afemaba de Dios. Porque mientras Dios me amaba, yo no estaba ni ahí con Dios. Así es, Señor. Así es, mi Señor. Y muchas veces Dios me hablaba con amor, con misericordia, y yo no estaba ni ahí con Dios. ¿Es igual que usted? ¿Cuántos años le costó que Dios tocara su corazón? Y nosotros no somos dignos. Pero entonces, ¿por qué lo hace? Una sola palabra. Amor. Por amor. Porque es inentendible el amor de Dios. Nunca me lo he explicado. ¿Qué es el amor de Dios? Es inentendible. ¿Cómo Dios nos ama si somos tan pecadores, tan bajos? Y muchas veces, como sabrán anteriormente, caminamos dentro de una iglesia, caminamos y tenemos apariencia de estar bien. Pero hay pecados ocultos que nadie los ve. Y Dios nos sigue amando. Y nos sigue diciendo, arrepiéntete. Dios nos sigue amando, mi hermano. Porque Él es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios no tiene santidad. Él es santo. 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 Amén. Dios es Dios. Él emana el amor. Emana la santidad de Él. Y nos da un poco de santidad a nosotros. Un poquito así, un toque de su gracia. Un toque. Yo creo que no podemos calcular el toque que tuvimos un día, pero fue un minúsculo toque del Espíritu y nosotros quedábamos locos con el Señor. Pero fue un toque pequeño en comparación con lo que Él es. Porque nos da lo que nosotros necesitamos en el momento. Y Dios tiene poder para dar. Uno dice, no, este está muy endemoniado, no se va a convertir nunca. Esos son los que más fuertes caen, mi hermano. Porque mientras más endemoniado está, mayor es el poder de Dios que va a irse de esa persona. Y si Dios tiene que zarandearlo para allá, para acá, lo va a hacer. Y el poder de Dios se va a manifestar. Porque nada se puede comparar al poder de Dios. Nadie. Por eso que nosotros no somos merecedores. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 7. Se ha hablado mucho en este texto. Lo he escuchado en varios que han expuesto. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y Dios también me lo ponía en mi corazón. No todo, Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre llamó fuera demonio. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, yo, dice, entonces le declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Bendito Dios. Tres cosas, hermanos, que son muy, muy calcadas en un cristiano. En un hijo de Dios. Porque usted lee, aquí dice, que no todo el que me dice, Señor, Señor, o sea, hay una alabanza, una apagación extrema en Dios. Señor, Señor. Y nosotros como parte de aquí también podemos estar aquí. Porque también adoramos a Dios así. ¿Y qué más dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no son cosas así tan descabelladas lo que aquí dice. Porque dice, no profetizamos en tu nombre. ¿Quién no ha profetizado en su nombre? De hecho, ahora mismo yo estoy predicando, y la palabra profética más segura, estoy profetizando en el nombre de Cristo. Mucho dice, dirán, no profetizamos en tu nombre. Y aquí viene otro tema, ¿y en tu nombre seamos fuera demonio? Se pone más pesa la pista. Porque son cosas que el mismo Cristo dijo que los cristianos harían. En mi nombre se hallan fuera demonio, entonces no está diciendo nada nuevo o nada descabellado. O sea, profetizar en el nombre de Cristo, lo podemos hacer. Estar fuera demonio, tenemos la autoridad de Cristo para allá afuera demonio. Aleluya. Y luego dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Obvio, tú ves por internet, ya se ve de todo. Gente haciendo milagros, cristianos haciendo milagros. Pero eso es malo, ¿no es malo? Pero son tres cosas. Y aquí dice, es mi nombre. Y yo me notaba, me notaba bien esa palabra, en tu nombre. En tu nombre. En tu nombre hacían todas esas cosas. ¿Verdad? Aquí se ve, mi hermano, mucha apariencia. Y aquí esto es lo que Dios me ministraba. Mucha apariencia de muchos cristianos, ministros, y ministerios. Y una falsificación del evangelio de Jesús. Aleluya. Así es. Aleluya. Una falsificación del evangelio de Jesús. Porque ellos usaban el nombre de Cristo para hacer todo eso. Así es. Y yo meditaba y decía, es como aquella persona, y se lo contaba a mi esposa, es como aquella persona que, que ocupó una firma de alguna compañía, de algún hombre millonario, y andaba haciéndose famoso, con la firma de aquel millonario. Y se hacía millonario, ganaba este, hacía negocio con la firma de otra persona. Y hasta algún día lo pillan a esa persona, y lo llevan ante aquel que estaba usando la firma. Y le dice, no digo, usted conoce a esta persona. Y el otro que, nunca lo he visto. Nunca he visto este. ¿Sabe qué es esa persona? Usó su firma, usó su nombre para hacerse millonario, para hacer negocio, para hacer todo. Yo nunca lo he visto. Usó su nombre. O sea, lo falsificó. Nunca lo he visto a este otro. Pero usó el nombre para hacerse millonario, para hacer esto, para hacer esto otro. Es por eso que el Señor aquí un día van a estar todos estos delante del Señor. Yo no los conozco. Solo usaron mi nombre. Pero aquí hay una palabra, dice, y entonces le nunca los conocí, apartó de veces de maldad. Pero dice que, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los tiempos. Así es. Muy bien. Es por eso, mi hermano, que en estos tiempos de engaño debemos estar comprometidos con la verdad y la justicia. Hasta dar la vida, mi hermano. Por esa verdad y esa justicia. No habla solo de un evangelio de apariencia. No habla solo de un evangelio que yo crea la verdad y la crea y crea la justicia, sino que tengo que comprometerme con esa verdad. Comprometerme más allá de una creencia. Porque la verdad es Cristo. Si usted va a los ejemplos de todos los hombres de Dios de la palabra, ellos están comprometidos con la verdad y la justicia. porque todos murieron por lo que creyeron. Si no hubieran muerto, se hubieran arrancado es por colbardía porque a lo mejor dudaban de lo que no. Ellos creían. Realmente lo que vivían. En estos tiempos se está forjando una pugna tremenda entre las tinieblas y la luz. Y son los valientes van a heredar ese reino. Por eso yo decía aquí, ese texto, y el Señor me recordaba, hay gente que, así, falsifica el evangelio y usa el nombre de Cristo por ganancias deshonestas. Pero Dios aún así liberta a gente. Por misericordia, pero no porque esa persona esté bien. Pueden ganar almas para Cristo, pero no es porque esa persona puede estar bien. Es por amor a la alma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es. Porque nuestra vida habla mucho que hablar. Nuestro caminar cotidiano. De repente uno va por las calles y ver manos predicar y ni se saluda. Pasa mucho allá donde estamos nosotros allá en Constitución. No se saludan entre ellos, se pelean los puntos de predicación. Amén. Sí, hermano. Pasa mucho eso. No se saludan entre ellos, no tienen que gritarle que el Señor le bendiga y va escondiéndose. Aleluya. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay tanta división? Aleluya. Cuando el Señor lance la palabra, ¿cómo se la lanzó a Jerusalén? ¿Jerusalén, Jerusalén? Aleluya. Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces hay que ser juntarios como la gallina junto a sus pollolas debajo de sus alas y no quisiste? Ahora vuestra casa se la ha dejado desierta. La iglesia está esperando que venga un juicio. Porque parece que así entendemos. Aleluya. Pero eso es lo que pasa, hermano. Hay mucha falsificación del evangelio hoy día. La gente está confundida. Porque mira que esto otro perdique y después por allá se... Puras cosas raras. Mira que esto otro perdique y ganan armas pero por allá está haciendo otras cosas. O aquel que es en una iglesia en la iglesia de una forma y en la casa de otra manera. Eso es lo que pasa, hermano. Yo conocí a un cristiano, hermano, y espero que aquí no hayan. que cuando no están hablan hasta garabatos. Se les salen los caracoles, las culebras. Eso es verdad, hermano, yo lo he escuchado. En los trabajos sobre todo. Yo me acuerdo cuando estaba recién convertido, imagínense, menos más que yo me convertí a Cristo, si no me hubiera desviado por lo que escuchaba. Hermanos que llevan años me decían, mira, hermano, y le salía suyo. Y yo decía, oye, qué raro el hermanito decía yo. Me hablaba del Señor, me hablaba de esto y le salió, no, este tal por cual es así, este. Y me hablaba de todo el trabajo, no, este no te metes con él. Yo no es malo. Yo estaba recién convertido. Yo le iba a alabar al Señor, me iba cantando para la casa. Yo quería alabar al Señor. Pero eso me quedó metido en mi mente, ¿me recuerdo? Sí, pero bueno. Entonces el mundo ve todas esas cosas. Ve cómo el mundo, cómo el cristiano se comporta. Entonces todo eso de la integridad, hombre de verdad, de justicia, está escaseado en estos tiempos. Escasea un cristianismo real. Escasea el cristianismo bíblico porque ya no se ha religiosado, no sé. se ha puesto una religión de evangelio. A nosotros cuando los ven predicar en las calles nos miran raro, sobre todo en esa ciudad donde estamos lamentablemente y siempre lo digo, hay mucha iglesia, mucho templo, pero yo no sé qué pasa. Un día un pastor nos invitó a predicar, el doctor José, que iba a predicar a esa iglesia, al hombre. Después sube por ahí por otro hombre, otro cristiano, me dijo, no, no es de los chicos muy limpios, me dijo. Por eso se le fue la gente de allá, por eso estaba solo, hombre. Se le fue toda la gente porque andaba con cosas raras. Todos se conocen allá. Entonces, ese hombre decía pastor, ya no sé lo que era, me decía, echaba la talla y decía, no, que yo le había quitado la plaza, le había quitado el lugar de predicación y nunca lo había visto predicar, ya más de un año ahí, nunca lo he visto predicar. ¿Por qué? Porque se pelean, como que no sé, nace la envidia, no sé, no sé. Si la palabra de Dios dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas, vayan por todo el mundo, dice. Ahora que los demás no lo quieran hacer, yo digo, ¿qué enseñanza se está dando en esa iglesia? Me acordé de otra cosa, hermano. De un hermanito que siempre llegaba ahí a donde estábamos predicando nosotros, siempre llegaba un hermanito jovencito y se gozaba escuchándonos y él decía, no, es que él también predicaba en la iglesia, decía, no, yo he predicado, pero cuando predica aquí es demasiado cierto y fue harto tiempo y un día fue bien amigladito y le dije, ya hermano, usted predica hoy día, predique. Y el hombre ahí y sabe que estaba así y ni se escuchaba lo que decía. Y dice, mucha emoción. El hombre, claro, la ancho de la iglesia mejor predicaba fuerte, no sé. Pero afuera, hermano, afuera mucho les tiritan las cañuelas. Es tremendo, hermano. Yo un día, hermano, me tocó la, yo no sabía, estábamos recién llegado a la Constitución, no sabía, hace poco hicieron lo que se llama el 18 chico allá, pero yo no sabía en ese tiempo que la plaza la llenaba. Y justo fue un día sábado y nosotros íbamos a predicar y estaba lleno. Y justo íbamos, pero yo no sabía que ahí se llenaba, pues este año fue peor porque se desquitaron porque el 18 se les lluvió todo. Así que ni a sopar no era. Pero ese otro año yo no sabía que hacían eso. Y llegué con el carrito con mi esposa y lleno, hermano, la plaza lleno. Había hasta una cuadra entera en la plaza donde vendían cerveza, de honto a cerveza. Y yo con el carrito, ¿qué hago? Bueno, ya estábamos acá, ya nos metimos en medio de la plaza, hermano. Ni se escuchaba la palabra que estaba predicando. Tenían bulla por allá, bulla por acá, pero seguimos predicando y igual se acerca una persona. Y nos dijo, oh, me gustó la palabra. Sí, lleno, hermano. Dios no sabía. Claro, ahora sabemos y ya dijo, no, dejemos que disfruten nomás, después vamos a... Después vamos para allá. Dejemos nomás que todos te diviertan. Pero así pasan cosas, hermano, en el cotidiano andar del evangelio. Pasan situaciones cuando uno tiene que entregar la palabra. Pero yo me gozo, hermano, por verle a usted. Me gozo por verle a usted. Por verle que sigue fiel. Porque es difícil permanecer fiel, yo lo dije cuando estaba en Santiago. Es difícil permanecer fiel. Y una vez predicando a Santiago dije, y está gasto que el día no están. Dice, espero que todos ustedes pasen 10 años y estén aquí también. 20 años y sigan aquí. 20 días y se van varios. Y uno sabe qué pasa con el corazón de ellos o con algo. si la palabra se está predicando. Y yo cuando llegué a meter, hermano, no tenía esto en mente hablarlo. Yo cuando llegué al ministerio, un pastor, esta pastora, me acuerdo que estaba en la entrada, siempre me acuerdo, estaba en la entrada y yo entré y yo entré muerto, hermano. Era un cadáver. Olía a muerte. Que venía del mundo descarriado, de onda, pecado, hermano. Lleno de brujería, lleno de hechicería. Sí, hermano, cargaba con una hechicería tremenda en mi vida. Con cadena de muerte. Los demonios me decían qué estáis haciendo aquí, ándate de vuelta. Ándate, vaya donde viniste. ¿Qué estáis haciendo aquí? Mira, era un cobarde, te arrancaste. Marque del diablo. Pero, ¿sabe qué? Me atormentaba, yo no dormía en la noche, hermano. Por meses no dormía en la noche. Ese tiempo me tenía que llegar casi encadenado en la iglesia. Y yo llegaba, y me sentaba adelante, atrás, y escuchaba la palabra, y de a poco Dios me expresó la libertad. Yo pasé un día en el altar, no me acuerdo qué ocurrió en ese momento, pero yo me sentía tan seco, tan seco, tan seco de Dios, siendo que yo conocía, tenía conocimiento, pero tan seco, tan frío, no caía ni una lágrima, nada, yo quería, quería, no podía, seco, vacío, pero ese día cuando pasé adelante oraron por mí, yo ni me acuerdo que no era, no había sentido después que me tiraron como un manto encima, me tiraron, me sentí que me tiraron algo encima y me quemó, me empezó a quemar, empezó a molestar, y dije, no, aquí, el diablo no se va a manifestar, porque yo tenía sujetos, todavía tenía conciencia, así que me lié mi batalla, pero ahí Dios empezó a libertarme, y yo llegué mal, algunos que no llegan tan mal, pero igual llegan sin Dios, pero yo llegué mal, con heridas en mi corazón, sufriendo, llorando, llorando, lloraba en la casa, yo me sentaba en la habitación y hacíamos una oración, estaba Miguel en ese tiempo, mi hermano que era hasta en Temuco, estaba Miguel en la casa, y íbamos a orar en la casa y yo no podía ni orar, lo único que hacía era llorar, 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 no podía orar, no podía abrir mis labios, pero un día, mi hermano, y siempre me acuerdo, iba a quedar aquí en la retina de mi conciencia, de mi mente, nunca se me va a olvidar ese momento cuando fuimos a un retiro de varones, aleluya, 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 sabe que ahí el Señor se glorificó, hermano, y yo siempre he dicho ahí di algo que nunca he visto en mi vida, aleluya, aleluya, y ahí renació mi espíritu, bendiciendo el nombre de Cristo, y no podía decir más que gracias Señor, aleluya, bendito sea tu nombre, y pude libertarme, pude levantar mis manos, y empezó el Señor a trabajar en mi vida, luego empezaba, empezaba a practicar la palabra en las calles en todos lados, pero fue por la misericordia de Dios, que recogió este despojo, era un despojo de hombre, abandonado por todo, como Sansón ahí, 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 porque si usted se aparta un día de los caminos de Dios, va a quedar como un Sansón, el mundo se va a burlar, y ahí va a tenerlo con un látigo, camina, camina, avanza, y usted no puede hacer nada, porque el diablo va a querer quitar esa dignidad que Dios puso en usted, porque Dios cuando viene a nosotros nos hace dignos, nos hace dignos, y usted puede caminar en las calles con dignidad y firme delante puede caminar, porque Cristo va con usted, pero cuando se aparta Cristo, el diablo te humilla, te hace comer el polvo, así como predicaba, así te tengo ahora, mira como te tengo, predicador, así es, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, mira como te tengo ahí en el suelo, y yo lloraba en la noche hermano, ¿sabe usted? cuando estaba lejos de Dios, en mi trabajo yo abrazaba mi Biblia, y decía Señor, en qué momento, viene acá de aquí, en qué momento, aparte de ti, y lo único que tenía era esta palabra y la abrazaba, y la abrazaba a mi hermano, porque no tenía nadie, no estaba mi padre, no estaba mi madre, no estaba mi antiguo pastor, los antiguos hermanos que me ayudaban, no había nadie, cuando Dios, ya hay un corazón, el mano no lo cambia, pero cuando el diablo quiere sacarte, lo hace, y vas a estar solo, abandonado, yo lo viví, lo viví hermano, lo viví, y por eso que yo, hoy estoy aquí, porque no me olvido hermano, no me olvido, de lo que Dios hizo conmigo en este lugar, y pueden pasar muchas cosas mi vida, pero no me olvido de eso, el diablo puede golpearme, y decirme, hace esto, hace esto, otro, pero uno tiene que tener las convicciones claras y firmes, de que esto no son tiempos de andar jugando el evangelio, esto no son tiempos de jugar a la religión, esto no son tiempos de andar jugando a decir soy evangélico, no, usted es más que evangélico, usted es un hijo de Dios, transformado, revivido por la sangre del Cordero, y por eso cuando volví a predicar, me dio lo mismo lo que me dijeran la gente en la calle, porque el diablo me había dado tan dura afuera, me había vivido tantas cosas fuera de Dios, que cuando llegué ya me daba lo mismo lo que dijera la gente, y predicar, esto te ama, borraso, sal del alcohol, ¿por qué? porque yo era un borrazo mi hermano, y lo digo para pregonzar mi carne, un borrazo, descarriado, porque uno cuando no conoce a Cristo, está en una inocencia, es pecado, sí, pero lo conoce, se arrepiente y se goza, pero si después aparta, es pisotear la sangre de Cristo, es escupir para el cielo, es pisotear lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es despreciar en Dios de los cielos, es despreciar a Jesús, por eso a quien Dios más le da, a quien Dios más perdona, ese tiene que amar más a Dios, y Dios hoy día, ¿cuántas cosas le ha perdonado usted? ¿de cuántas cosas le ha olvidado? y hoy día veo mi hermano, hay muchos que en ese día le retiro fuego mi hermano, ese día, pero hoy día no los veo, pero así es el evangelio hermano, este es un ejército hermano mío, y hay que apretar los dientes y seguir adelante hermano, dolerse por los que caen, pero seguir adelante, tenemos que seguir a testimonio de Cristo, dar testimonio en todos lados, porque hoy hay muchos falsificadores del evangelio que usan el nombre de Jesús para enriquecerse, ganar fama, yo digo eso, habrán conocido a Dios algún día, todos estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos predicadores, habrán conocido hoy alguna vez en su vida, habrán conocido a este Dios poderoso, mi hermano, dice la escritura, salieron de nosotros, dice la Biblia, ustedes hoy día pueden mover muchos hermanos, pero el día de mañana pueden convertirse en grandes apóstoles y empiezan a predicar otro evangelio, un evangelio diferente, con otro corazón, con rencor, con odio, y empiezan a formar su propio evangelio, sin Dios, con un Dios falso, un Dios acomodado a su corazón, ese es el evangelio que hoy día en muchos lados hay, un evangelio, mi hermano, falso, mentiroso, por la gente que está lecha predicando su evangelio, porque sus vidas son orgullosas, son soberanas, son altivas, porque en su vida no hay humildad, no hay un corazón armentido, porque en su vida solo quieren tener riqueza, solo quieren tener buenos autos, solo quieren tener mansiones, solo quieren ir para allá para la calle cómico, grato, predicar, así es, Dios, y por eso pienso que eso se detiene, se puede detener antes de que Dios comience a usar a alguien, cuando hay un buen discipulado, una buena formación, enseñándoles que amen a Dios por sobre todas las cosas, enseñándoles que amen a Dios por sobre todas las cosas, si me amáis, guarda mi mandamiento, porque muchos en el mundo dicen creer en Dios, y dicen amar a Dios, pero no le merecen, así es fácil servir a Dios, con una religión acomodada, con una religión mi hermano acomodada, su corazón concubicente, y nos volvemos peor que los católicos, que con todo respeto que se merece a aquellas personas, están en un amor, porque el católico, mi hermano, cree en Dios, pero entra al templo, sale en el templo, y sigue haciendo lo mismo, entra con el puño, el cigarro, lo deja afuera, entra, se hace agua bendita, y pone cara de bueno, cara de santo, y luego sale, recoge el puño, y sigue fumando, sigue tomando, hoy día pueden haber así muchos cristianos, muchos templos evangélicos, entra en el templo, pone cara de bueno, cara de santo, luego salen del templo, siguen mintiendo, siguen robando, siguen destajando, como decía anteriormente la palabra, siguen estafando, siguen mintiendo, siguen robándose, ahí van a la bodega, y roban los vidores de detergente, los confobres, ¿sabes que yo donde trabajaba yo allá en Santiago, no quiero yo darme la del súper espiritual, hermano, porque yo soy súper pecador, hermano, si no es por Dios, yo no estaría ahí, si no es por su misericordia, yo no estaría aquí, usted mira, ay que es tonto el hermano, pero yo cuando trabajaba allá en Santiago, yo trabajaba como una imprenta de una empresa de ingeniería, donde ahí llegaban muchas cosas, llegaban los portacartones, llegaban cosas, cosas para cortar cartones y hacer encuadernación, yo podía haber hecho muchas cosas, y yo veía ahí que había muchos, habían cristianos, y cuando no estaba el jefe, me está sacando copia, me está sacando copia, y ellos lo miraban, y yo tenía temor, y lo que yo hacía tenía que decirle al jefe, para no pasarlo por alto, pero ahí estaba la oportunidad de sacar, ¿sabes las cosas que yo recogía, las cosas que iban a la basura? Yo las recogía porque no me servía y tratan la basura, los restos, pero tenía temor de sacar algo, algo nuevo, salido de un paquete, porque era mala empresa, no digo que sea perfecto, pero ahí había muchos cristianos, que tal como decía anteriormente el pastor Francisco, había muchos cristianos, y hacía lo contrario, hacían cositas, claro, todos eran cristianos, iban todos los mismos en la iglesia, pero, dejaban mucho que decir, y eso pasa a muchos lados, eso es un ejemplo, pasa a muchos lados, y yo digo, ¿dónde están los líderes, los que predican, los que enseñan? Porque no enseñan la verdad de la palabra, y así empiezan a crecer los grandes apóstoles, los grandes apóstoles, así es, un día usted ve un Cajluna, un Guillermo Valdonado, pero ellos no empezaron así, así es, así es, mi señor, no hermano, todos empezaron bien, algunos empezaron humildes, humildes, pero hoy día hay que sacar algo para verlo, para verlo, aleluya, gloria a Dios, hay muchos falsificadores, hermano, pero lejos está, el espíritu humilde de Cristo, que no tenía dónde, recostar su cabeza, podría si no le dieran una, una suite, si no viajan en jet privado, pero todo es por algo, hermano, por algo Dios está hablando estas cosas hoy día, de integridad, justicia, verdad, porque tenemos que formar esos valores en nuestras vidas, y que sean más que un eslogan, que sean parte de nuestra vida, de nuestra existencia, que sean un compromiso para adentro aquí, un compromiso de vida, que usted cuando se enfrente, esté delante de la tentación, le diga no, porque ahí se va a probar si estoy íntegro, ahí se va a probar si usted es un cristiano de verdad, cuando usted enfrenta la tentación, cuando usted enfrenta aquello que a usted es su talón de Aquiles, cuando usted frente a aquello que a usted es su debilidad, cuando usted enfrenta aquello que a usted va a ver si es de verdad, imagínese, está ahí enfrente, ¿qué va a hacer? aquí no hay nadie mirándome, va a decir, y usted dice, pero tengo temor a Dios, pero de repente el temor a Dios se le va, ¿se le olvida? ¿se le olvida el temor a Dios? A total, Dios me perdona, como se decía anteriormente, no, bueno, el Señor, la última, la última, Señor, la última vez que lo hago, Señor, y la mañana lo hago, así es, bendito el, es como el, como el que se quiere convertir, está en el mundo, y bueno, va a tomar, dice, la última, Señor, la última, la última, cañita, ya mañana dejo todo, así es, pues yo tu interno, dice el Señor, hoy día dejo este pecado, pero pasa, déjame esta vez, pero la que está, de repente hermano, puede caer, después ya pide perdón, puede pasar dos semanas, y vuelve a caer, y sabe lo que pasa después, se vuelve rutina así, pero después se pone duro el corazón, pierde la sensibilidad de Dios, que ya después ni siquiera le pide a Dios, nada, sino que lo hace, como si fuera algo cotidiano en su vida, va a la iglesia, levanta las manos, ahora Dios, porque falta Espíritu Santo, falta discernimiento del Espíritu, como antiguamente los predicadores, hermano, sabe que los predicadores, iban directamente en la inversión, y le decían lo que tenía, porque había Espíritu Santo, los doles del Espíritu, hermano, iban a la inversión, y le hablaban al oído, para que no se avergonzara, y le decían su pecado, ¿cuántas cosas pueden estar ocultas dentro de un templo, dentro de una iglesia? Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, un texto más, hermano, un texto bíblico, Juan capítulo 4, versículo 23, Juan 4, 23, Aleluya, dice, más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre, en Espíritu y en verdad, porque también el Padre, tal es adorador, el busca que la hora, así es, porque vendrás ahora, dice, el Espíritu y la verdad, el Espíritu, sellará el nivel, en que ocurre la verdadera adoración, en el Espíritu, se debe buscar a Dios, en absoluta sinceridad, y con un Espíritu guiado, por la actividad del Espíritu Santo, tenemos que tener comunión, con el Espíritu, y en verdad, y aquí yo investigué, hermano, en verdad, esa palabra dice Espíritu, y en verdad, esa palabra verdad, del griego, aceteía, es característica de Dios, en Romanos capítulo 1, versículo 25, dice, y cambiaron la verdad, de Dios, aleluya, también sale en Romanos 3, 7, en Romanos 15, 8, sale también eso, y es intrínseca, al Espíritu Santo, aleluya, como dice Juan 14, 17, que habla del Espíritu de verdad, aleluya, amén, aleluya, también sale en Juan 15, 26, y está, y está, esta verdad, está, en el corazón del Evangelio, Juan 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad, Dios libre, aleluya, gloria a Dios, y está encarnada, en Cristo, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad, y la vida, y nadie va al Padre, sino por mí, por lo tanto, la adoración, debe de tener lugar, de acuerdo, con la verdad del Padre, que se revela en el Hijo, y se recibe, por medio del Espíritu Santo, aleluya, y algunos no creen en la Trinidad, y aparece a través de toda la Palabra de Dios, es por eso que yo le digo, que estas cosas, tienen que ser un compromiso, la integridad, la verdad, tienen que ser un compromiso, porque Dios, el Dios que adoramos, es un Dios de integridad, y es un Dios de verdad, y de justicia, el Dios que adoramos es así, entonces nosotros tenemos que, como tenemos a Dios, tenemos que ser así, aleluya, gloria a Dios, dice, los que abogan, por una adoración, que pone a un lado, la verdad, y las doctrinas, de la Palabra de Dios, en realidad, han descargado, el único fundamento, para la verdadera adoración, aquellos que dicen, no le importa, yo adoro a Dios, de manera, así como en el mundo, hay gente que, dice yo sirvo a Dios, de manera, en la iglesia, hay gente que adora a Dios, es verdad, no hay un ornamento, no hay una liturgia, por la cual usted, pueda adorar a Dios, es verdad, pero hay verdades fundamentales, mi hermano, que están aquí adentro, que no pueden cambiarse, hay una verdad espiritual, en su interior, cuando usted vino a Cristo, usted fue sellado, fue aleluya, llena, y del Espíritu Santo, fue sellado, con la sala del Espíritu, hay una verdad en usted, pero también lo encontramos, con la concha parte, que es la carne, y sus deseos malignos, sus deseos malvados, y esa es la lucha, que tenemos muchas veces, ganar a la carne, en vez del Espíritu, y dice que los que, andan conforme a la carne, no pueden agradar a Dios, y Dios es un Dios de verdad, un Dios de integridad, un Dios de justicia, aleluya, entonces esta palabra hermanos, para poder, mirar nuestra radiografía, mirarnos interiormente, como estamos sirviendo a Dios, en que forma adoramos a Dios, mi servicio a Dios, está de acuerdo a lo que Él es, un Dios de moral, aleluya, aquí se dice la palabra de Dios, que una de las obras de la carne, es la fornicación, en la fornicación, viene la palabra, griega si no me equivoco, porneía, que de ahí viene la pornografía, la palabra pornografía, y un día el mundo está lleno de pornografía, es un pecado, que en muchos lados está, porque es un pecado oculto, entonces hay un pecado hermano, que rodea a la iglesia de Cristo, porque yo no solamente, dice la escritura, que uno cuando viene a una mujer, la codicia y la peca, ¿verdad? un día todo eso se ve, usted se mete a internet, yo de repente me meto a internet, a google, a google y empiezo a investigar, alguno documental, alguna cosa, y abro páginas hermano, y aparecen páginas sucias, de la nada así, sin que yo las abra, aparecen, ¡pah!, fuegos sexuales, entonces, ¿qué le quiero decir hermano? que hasta para meterse internet, que está lleno del Espíritu Santo, en estos tiempos, hasta para meterse internet, y tener al Espíritu, porque por todos lados, está sexualizada, esta generación de hoy, es un peligro constante, cuando alguien cae en esos pecados, ¿sabe qué tiene? la tristeza, la depresión, ¿por qué? porque le falló a Dios, son pecados que son ocultos, pero ¿sabe que hay un Dios, que rompe cadena? hay un Dios, que rompe cadena, ¡amén! 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 ¡sí señor! ¿sí hermano? ¡aléluya! o si usted se va a encontrar, en algún momento, y si no se lo ha hecho ya, se va a encontrar con esas tentaciones, o con ese peligro, y con muchos otros peligros, más que hay, pero en esos momentos, no tiene que manifestarse, la integridad que hay en usted, la integridad que hay en mí, en esos momentos, y para eso se te retiro, para prepararnos, para ese momento, porque el arrebatamiento, hermano, no se va en todo, así es, así es, sí hermano, porque Dios nos dignifica, Jesucristo nos dignificó, pero hay un proceso, después de la conversión, que es el proceso, de la santificación, que uno tiene que santificarse, constantemente, orar, apartarse del pecado, buscar a Dios, congregarse, y buscar gente espiritual, buscar a Dios, buscar su palabra, leer su escritura, entonces es un proceso, que no queda tan solamente, la conversión, sino que después tenemos que santificarnos, pedirle la llenura del Espíritu Santo, ¿para qué? para enfrentar todo esto, y para mantenernos en la fe, en la integridad que Dios quiere para nosotros, porque yo le digo hermano, si estamos débiles, Dios va a atacar esa debilidad, o sea el diablo, para atacar esa debilidad, el diablo la va a atacar, la va a atacar, hasta que usted caiga, yo lo digo porque por experiencia, yo estuve, bastante tiempo fuera de Cristo, bastante tiempo, y si Dios estoy aquí, por su misericordia, como decía anteriormente, porque era para que no volviera, ves eso cuando estaba lejos de Dios, yo decía no voy a volver a Cristo, no, que voy a volver, si ya he hecho tantas cosas, ya no puedo, estoy atrapado, pero era mi pensamiento, pero no era lo que Dios quiere, porque los pensamientos de Dios, no son sus pensamientos, ni los caminos nuestros, son los caminos de Dios, es por eso que Dios está aquí hoy día, para sanar el diablo, vamos a ir a un texto más, del último, Jeremías capítulo 5, versículo 1, Aleluya, Jeremías 5.1 dice, recorrer en las calles de Jerusalén, y mirad, ahora, e informaos, buscad en sus plazas, a ver si allá hay hombre, si hay alguno, que haga justicia, que busque verdad, y yo, la perdonaré, Dios está buscando esa clase de gente, Dios está buscando esa clase de personas, esa clase de cristianos, mirad, preguntan, dice, le dice al profeta, pregunta, recorren las calles de Jerusalén, recorren las calles de Chile, recorren las calles de Santiago, y preguntan, y dice claramente, mi hermano, claramente, y mirad, e informaos, infórmate, y búscalos en sus plazas, a ver si allá hay hombre, si hay alguno, que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré, Aleluya, ¿sabe qué? Esa cualidad, puede mover la mano de Dios, Amén, 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 Sí, Amén, Sí, así, Bebé, tú no se preguntas, ¿por qué Dios tarda tanto en castigar, o tarda tanto en hacer algo, es por la misericordia, es porque puede haber uno que está por ahí, puede haber un grupito que está por ahí, que todavía se mantiene en integridad, se mantiene en justicia, se mantiene orando, se mantiene clamando a Dios, pero hoy día se necesita más de esa gente, más guerrero, más guerrero de oración, la intercesión, mi hermano, yo hoy día, mire esto es lo que me pone en el Señor, a lo mejor antes usted oraba mucho, a lo mejor usted era una mujer, un hombre de intercesión, y ahora no lo está haciendo, eso también es parte de la integridad cristiana individual, la oración, el apartarse del pecado, porque si yo busco de su palabra, eso me va a guiar, y me va a apartar del pecado, pero si yo me alejo de la palabra, me va a llevar al pecado, si nos alejamos de Dios, de su palabra, de su comunión, porque esto es más que venir a la iglesia, más que cantar, más que adorar, es hacer un espíritu de verdad, es un constante, aleluya, consagración, es una constante consagración, el ayuno no es una cosa religiosa, el ayuno es algo espiritual, es una arma poderosa, la oración es una arma poderosa, en estos tiempos, falta gente de oración, y yo mismo me pongo en esa balanza, y me falta mucha oración, ya no oro como antes, ya no busco a Dios como antes, y eso va a ser de mí, una persona no íntegra, no va a haber solo un cristiano verdadero, y va a llegar la tentación, mi hermano, y se lo digo, va a llegar el momento de la tentación del diablo, y que va a ser, si usted no está en oración, si usted no está en consagración, si usted no está en oración del Espíritu Santo, que va a hacer en ese momento, le digo algo, va a caer, por eso Cristo decía, que seamos tenidos por dignos de escapar, aunque Él no te significa, pero la oración es poderosa, para que usted haga la paz con Dios, muchas veces nos encontramos perdidos dentro de la casa, perdidos dentro de la casa, aleluya, yo mientras iba a la iglesia, cuando empecé a volver al Señor, allá en ese lugar, empecé a tratar de buscar a Dios, trataba de buscar a Dios, y estaba en ese lugar, pero nadie sabía lo que yo estaba haciendo detrás, nadie sabía por qué yo estaba yendo, yo trataba de cambiar, pero estaba viviendo un pecado, ¿sabe usted que si no está preparado, muchos espíritus de los que entran en los templos, se les puede explicar a usted? Espíritu de la axilia, espíritu de muerte, de depresión, si no es algo, mi hermano, así por decirlo, por ser pesado, como dicen algunos, es porque Dios quiere guardarlo, de repente los dolores de cabeza, los dolores de estómago, cualquier cosa puede pasarle, una enfermedad, vos no estás preparado, esto es serio, Dios necesita gente de oración, como esos antiguos cristianos, lloraban, largas horas, porque se escuchaba, y se oye, de una iglesia en el pasado que era poderosa, pero ¿sabe qué? esa iglesia ya pasó, ese tiempo ya pasó, nosotros somos la iglesia del presente, y dice la Biblia, que la iglesia va de gloria en gloria, va de poder en poder, y yo sé que Dios está enviando un refrigerio nuevo a este lugar, Dios está enviando un refrigerio, mi hermano, aleluya, y el que no esté conectado, no lo va a entender, pero Dios está enviando un refrigerio espiritual, a esta iglesia hermano mío, y tenemos que aprovechar este momento, y meternos en el río de Dios, en el fuego del Espíritu Santo, tenemos que aprovechar este momento hermano, de llenar de que el Espíritu Santo, aprovecha este momento, porque Dios está posando en este ministerio, no estoy hablando de otro, estoy hablando de este ministerio, Dios está posando mi hermano, y esto yo se lo digo, porque mi espíritu sí lo va a manifestar, mi hermano, aleluya, bendito sea su nombre, el Espíritu Santo, se está posando, se está moviendo, en este lugar, aleluya, aproveche, llénese mi hermano, del Espíritu Santo, aleluya, llénese, 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 gloria, gloria, su nombre, Señor, aproveche este momento mi hermano, de llenarse del Espíritu, porque la mano de Dios se mueve, aleluya, aleluya, póngase de pie mi hermano, póngase de pie, aleluya, el Espíritu Santo se está moviendo, el Espíritu Santo se está moviendo, el Espíritu Santo revolotea como esa paloma, el Espíritu Santo revolotea como esa paloma, el Espíritu Santo revolotea como esa paloma, aleluya, como la paloma del Espíritu Santo, así revolotea, y está tocando, y está tocando, es el Espíritu Santo, este es el momento de llenarse del Espíritu, de confesar los pecados a Dios, porque nosotros no somos puros, no somos sacerdotes, mi hermano, hay un Dios que es el sumo sacerdote, es Jesucristo, el Espíritu Santo aprovecha estos momentos, aprovecha estos momentos, mi hermano, aprovecha estos momentos, porque a lo mejor mañana puede ser tarde, es lo mismo que se predica en las calles, aprovecha este momento para arrepentirte, mañana puede ser tarde, mañana puede ser tarde, mañana puede venir, aleluya, Cristo, con tu vida, y si no estás preparado, lamentablemente te vas a condenar, lamentablemente, mi hermano, un minuto en la mano de Dios, un minuto, un minuto para arrepentirse, para salvarse, un minuto, mi hermano, un minuto, para que no pases toda una eternidad sin Dios, un minuto, un minuto para volver a ser la primera sola, un minuto para volver a levantarse, y predicar en el nombre de Cristo, un minuto para saber esa seguida del pasado, llevaste hermano de esos calma, ya que esos calma del pasado, no te atormenten hermano, en Cristo son todas las cosas nuevas, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de arrepentirse, mi hermano, yo necesito arrepentirme de mis pecados, de mi mirada, de lo que yo escucho, de lo que yo hablo, tengo mucho de que arrepentirme, porque nuestro corazón no es recto delante de Dios, somos lluegos con el Señor muchas veces, no lo ha dado tanto mi hermano, cuántas cosas nos ha dado, cuánto le ha dado a usted mi hermano amado, cuánto le ha dado a Dios, le ha dado a familia, le ha dado a hijos que lo aman, le ha dado a una esposa, le ha dado a un marido que la ama, que lo ama, le ha dado a pastores que se preocupan por usted, le ha dado buena palabra en este lugar mi hermano, muchas cosas nos ha dado Dios, para estar toda la tarde agradeciéndole, tanto nos ha dado Dios, y hoy día Dios promete darnos más, si permanecemos en humildad, si permanecemos debajo de su mano, si no nos levantamos por sobre Cristo, tenemos que humillarnos más abajo del polvo, porque de ahí fuimos tomados, y de ahí volveremos, no somos nada, somos pobres, somos barro en sus manos, humíllese mi hermano, humíllese, vamos a hablar en esta tarde, vamos a orar mi hermano, no se mueva de este lugar, no se mueva de este lugar, no se mueva de este lugar, siga ahí invirtiendo tiempo en Dios, es un buen negocio mi hermano, invirtir tiempo en Dios, es el mejor negocio, vamos a hablar en esta tarde, quédese ahí donde está, quédese ahí donde está mi hermano, no se mueva, hasta que sienta el todo del Espíritu Santo, hasta que sienta que Dios, ya está tocando su vida, y sacando de raíz el pecado, sienta como la mano del Eterno, se mete en su corazón, y la manca de raíz, se ha dejado, y lo desarraiga la venta, si tiene ganas de llorar, llore, si tiene ganas de alabar, alabé, en esta obra Padre Santo, oramos a ti Dios mío, por cada alma que ha pasado este lugar, por cada vida que está aquí Señor, usted puede tocar los corazones, usted puede hacer lo que nadie más puede hacer, transformar un alma Señor, vale más que todo, usted solo en esta tierra, por un alma vale más que todo, y por un alma Cristo, conmigo de mí, Señor, ruta cada corazón, porque cada alma Señor, quiere estar tarde a pasar, hemos escuchado poderosos mensajes hoy día Señor, de integridad de verdad, Señor amado, ahorita ahora, Señor corona, esta tarde, con la presencia, de tu Espíritu Santo, corona, esta maravillosa tarde, con tu poderosa presencia, rompiendo cadena, saliendo al enfermo, libertando al cautivo, cálido, debajo de tu poderosa hopamos,